Hola mis amigos de youtube como están hoy tengo un vídeo muy delicioso muy rico para todos ustedes para aquellos que son amantes de la pasta hoy vamos a hacer una deliciosa pasta espagueti con atún y como ustedes pueden ver aquí los ingredientes que vamos a necesitar ustedes pueden ver que aquí yo tengo tomate cilantro chile dulce cebolla roja tengo margarina aquí pueden ver que tengo aquí tengo consomé de pollo pimienta un ajo y aquí como pueden ver pues ahí tengo mis espaguetis y mi latita de atún que la pueden conseguir en cualquier súper ahora sí yo quiero que ustedes vean cómo realizar esta deliciosa receta un tip muy importante que yo les voy a dar es que si van a utilizar una de estas de espagueti van a usar una latita y si van a usar dos de estas de espagueti entonces van a ser dos latitas y así así con la cantidad que ustedes quieran realizar para hacer esta riquísima receta bueno aquí como ustedes miran yo tengo una ollita con agua hirviendo vamos a agregarle un poquito de sal para cocinar nuestros espaguetis y vamos a agregar también nuestros espaguetis hasta que hirvan bueno ahora sí vamos a realizar nuestros deliciosos espaguetis y como pueden ver yo ya tengo mi sartén lista voy a agregar margarina vamos a agregar nuestra margarina hasta que se disuelva estos espaguetis son deliciosos son ricos para que ustedes pues si no tienen deseos tal vez de hacer algo que cueste tanto estos son muy fáciles de hacer y muy rápidos vamos a agregar cuando ya que nuestra margarina está disolviendo ya vamos a agregar aquí nuestro tomatito vamos a agregar el tomate y vamos a agregar y vamos a agregar el chile dulce chile verde vamos a agregar nuestra cebollita roja ahora pues vamos a agregar el chile dulce y vamos a revolver para que esto se vaya sonfriendo vamos a agregar vamos a agregar la pimienta el consomé de pollo y el ajo y seguimos revolviendo ustedes saben que cuando se agregan las especias pues ya empieza a sentir un olor muy rico y delicioso bueno como pueden ver aquí yo dejé un rato sonfriendo lo que son las verduritas que acabamos de agregar de agregar dejenla sofreír un buen rato miren ahora tienen que tener esta consistencia y vamos a agregar lo que es el atún y vamos a revolver vamos a revolver para así poder agregar nuestros espaguetis estos espaguetis son bien deliciosos háganlos prepárenlos en su casa para usted, para su familia sus hijos, su esposa, su esposa vamos a agregar nuestros espaguetis y aquí huele delicioso huele riquísimo si te encanta el atún si te gusta el atún pues te va a encantar esta deliciosa receta vamos a revolverlo bien eso es lo que vamos a hacer y vamos a esperar solo un ratito y vamos a proceder a presentar el plato bueno como pueden ver yo ya preparé este delicioso plato de espaguetis con atún realicenlo, háganlo y para mí ustedes saben que es un placer compartir todas nuestras recetas mis recetas con ustedes y que sea de buen provecho para ustedes muchas gracias a todos no olviden suscribirse a mi canal si quieren ver más recetas y manualidades y decoraciones y muchas otras más palabra de dios pues en mi canal van a encontrar todo lo que ustedes necesiten muchas gracias a todos y bendiciones bye bye y y y y y y